Comproviso que se cumple de este Gobierno con dinamizar a tope el mercado de Santa Valentina porque es estratégico para esta ciudad. Sale la nueva licitación de 11 puestos, el inicio hoy, para que le dé mucha más vida. La obra de terminación de la fase última del mercado en la parte alta de puestos se empieza a ejecutar. El parking sale la adjudicación de nuevo para su amueblamiento y que pueda funcionar como parking disuasorio. Y ese es el proyecto que nos comprometimos y que vamos a seguir al pie de la letra día a día hasta el último minuto de esta legislatura.